Hola a todos y a todas. La clase de hoy se llama La vita es bella. No, la vita es bella no. La vita, la vita es semplice. Es semplice. La vita es sencilla. Life is simple. Esta clase se llama Life is simple. ¿Por qué? Quiero partir de un concepto muy sencillo, muy básico. El trecillo. Como es que soy italiano, he vivido cantándome en mente Napoli. Y quiero partir de este concepto para ver qué pasa solamente cambiando el acento. Por ejemplo, intentamos meter el acento en el último golpe del Napoli, ¿vale? En el Lee. Por una vez que tenemos esto, movemos los acentos en los Tom en el timbal, ¿vale? Ahora con Groove. Solamente moviendo el acento ya sale algo muy distinto. Ahora quiero mover los primeros dos trecillos, metemos el acento en el último golpe. En los siguientes dos, en el segundo golpe, ¿vale? Entonces sería así. ¿Qué es? Julio, lo siento, me estoy grabando el Monday de la Lesson. Luego te llamo. Mettemos los acentos en el Charleston con el bombo. Bueno chavales, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima clase del Monday. See you. Ciao.